Un saludo especial para todos ustedes, yo soy el Padre Paneso y quiero invitarte a que inicie esta cuaresma, 40 días de preparación para la Pascua y lo iniciamos con el miércoles de ceniza, esa cruz de ceniza que simboliza que nosotros queremos arrepentirnos, convertirnos y sanar nuestro corazón para unirnos cada vez más a Dios. Te reto para que en ese tiempo de la cuaresma que estamos iniciando, tú le entregues tu vida a Dios. Te aseguro que será el tiempo más feliz que puedas vivir. Un abrazo. Un abrazo.